¿Qué es lo que quieren? Papá, ayúdame a inflar el tobogán, por favor. Please. Estoy ocupado. Espera. ¿Por qué le preguntamos si podemos hacerlo nosotras mismas? Vamos. La próxima vez no le preguntaré nada a papá. Cuando crezca, puedo hacer lo que quiera. Incluso cuidar a Eva. Bueno, podemos hacer lo que sea. ¿El parque acuático? Sí. Tira. ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo hacerlo? Soy fuerte. Oh, no, no puedo. Eres una máquina mala. Te tengo miedo. Lo logramos. No necesitamos la ayuda de papá. Sí. Hasta luego. Cuidado. Alice, ahora vamos a inflar el bote y abrir el agua. Sí. Todo está listo. Dame cinco. ¡Empújame! Quiero hacer una pirueta. ¡Una flor! ¡Subamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya está. Puedo inflar el tobogán ahora. ¿Qué? ¿Lo hicieron ustedes mismas? ¿Se creen muy independientes a su edad? Les enseñaré. ¿Quién está jugando conmigo ahora? ¡Quiero divertirme! Está bien. ¿Quién está listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! Papá, está listo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me va a aplastar! ¡Vamos! ¡Vamos! Arrastraste a Alice. ¿Dónde estás? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pira! ¡Hay más inflables! ¡Taclea! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Soy como un insecto! ¡No puedo levantarme! ¡Espera! ¡Déjame ayudarte! ¿Y mis manos? ¡Alguien me mordió la cola! ¿Quién lo hizo? ¿Qué es? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pika! ¡Súltame! ¡No puedo levantarme! ¡Está bajando! ¡Está bajando, Alice! ¡Ya les mostraré un truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Voy! ¡El trasero de Pikachu! ¡Trasero, trasero! ¡Es el trasero de Pikachu! ¡Es el baile del trasero de Pikachu! Bueno, papá se va. Ahora, Nicole, coloca agua. Bien, estoy listo. No sé si atropellaré a la cámara. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! De hecho, llegué hasta el césped. ¡Totsdam! Yo también quiero hacerlo. ¡Sí, Nicole lo logró! ¡Es hora de utilizar el helado! ¿Puedo traer agua de aquí? ¿Puedes? Sí. Uno, dos, tres. ¡Aquí vamos! ¿Papá? ¡Sí! ¿Cuál es tu contraseña? ¡Hasta mañana, Nicole! ¡Hasta luego! Y a Alice, adiós, 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 adiós. ¡Alice, adiós, adiós!